El abogado Anderson Aceros se ha pronunciado en las últimas horas sobre los avances frente al caso de Helen Joana Helves, de 33 años, quien falleció en el año 2022 luego de someterse a un procedimiento quirúrgico en la ciudad de Bucaramanga. El abogado Aceros ha señalado que aún se están realizando las respectivas investigaciones y reitera el llamado para que éstas avancen rápidamente para lograr esclarecer lo sucedido y determinar responsabilidades frente al caso. Hemos hecho las indagaciones y las averiguaciones en la Fiscalía General de la Nación. Salió de la Fiscalía de Bucaramanga para la Fiscalía de Bogotá y allá hemos tenido un padecimiento en el sentido de que ha sido extremadamente lenta la investigación. Se entiende que procesalmente la Fiscalía tiene sus tiempos y sus términos para realizar la indagación del caso. Sin embargo, hemos elevado algunas peticiones especiales como víctimas para que se desarrollen sin tener nosotros hasta el momento ninguna respuesta ni negativa ni positiva. Hasta el momento lo que la Fiscalía nos indica es que tiene mucho trabajo y nos ha pedido realizar una carga especial sobre la investigación, pues que la conocimos hasta el día de ayer, tal vez por este tipo de situaciones. En este mismo espacio, John Jairo Carrascal, quien fuera el esposo de la víctima, hizo un llamado a la justicia y de nuevo expresó su dolor y desconcierto por su inesperada pérdida. Hemos sido muy enfáticos, pero también nos hemos tomado el tiempo necesario para esperar que la Fiscalía nos dé a nosotros un dictamen o algo con certeza, porque al final lo que nosotros buscamos es justicia, no queremos otra cosa, sino que se haga justicia con el tema de Elena Joana. ¿Por qué? Porque aquí hay dos factores fundamentales, nosotros como familia y los hijos, porque fueron dos niños que quedaron del fallecimiento de ella, la cual ha corrido con mi responsabilidad, viéndolo así, y ellos me preguntan, papá, ¿y qué pasa con mi mamá? Y es muy difícil de que después de dos años, un mes, no se nos diga algo concreto por parte de la justicia colombiana. Así las cosas continúan con las diligencias pertinentes, mientras que familiares y amigos esperan respuestas sobre este hecho, el cual hoy quisieron reiterar buscando lograr la atención de las autoridades competentes frente al caso.